Y este es el vaquero Lero Lero con sus amigos de liberación Eres un encanto, eres el hechizo de una linda flor que a la luz del sol Puedo ver y al cielo agradecer por tanta felicidad Siempre que te veo, siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú, cuando me das tu amor, es feliz mi corazón Y en el verde el parquecito, donde aquella tarde estabas Dije que eras tú, lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero, la muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré la linda de tu amor Porque yo siempre que te veo Siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú, cuando me das tu amor, es feliz mi corazón Y en el verde el parquecito, donde aquella tarde estabas Y que eras tú, lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero, la muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré la linda de tu amor Porque yo siempre que te veo Porque yo siempre que te veo Siento que las cosas son más bellas, más hermosas Porque tú, cuando me das tu amor, es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón